Turismo en potencia sigue su andar en tierra firme de la paradisiaca Venezuela. Adentrados en el estado Anzuategui, le mostramos su capital, Barcelona, su muy conocida Portolacruz y la turística y pintoresca lechería, con su llamativo estilo de vida. Emociones, adrenalina, gastronomía, salud, alojamiento, esparcimiento, deportes extremos y muchas más atracciones que nos brinda esta epicéntrica tierra anzuateguense serán el plato fuerte de esta edición. Turismo, para vivir y contar. Nuestra primera parada será en el Hotel Teramón de la atrayente Lechería. Su excelente ubicación y sus más de 100 habitaciones confortables lo hacen una indudable referencia. Y para conocer más sobre uno de los hoteles más destacados de la ciudad de Lechería, tengo a mi lado a Rubén Zambrano. Él es jefe del departamento de recepción porque quiero conocer un poco cuál es el perfil del huésped del Hotel Teramón. El perfil que tiene el huésped que llega al hotel, que nos visita a diario, es ejecutivo. Es ejecutivo y familiar. Es decir, siempre nos están visitando empresas ya reconocidas a nivel nacional, como es Avior, Central Madriense. Muchas empresas a nivel nacional nos están visitando y nos mantenemos siempre aperturados para ello y dando un buen servicio. Es decir, que la estadía de estos huéspedes suele ser prolongada. En parte, sí. Hay personas que se quedan, vamos a decir, empresas que están una semana completa. Como hay otras que vienen, nos visitan. Están un día, se retiran, pero siempre semanalmente nos están visitando. También tienen varios servicios por los cuales de repente una familia quiere desconectarse del día a día y venir a pasar un fin de semana acá a las instalaciones de Hotel Teramón. Claro que sí. Tenemos por lo menos la piscina, está aperturada todos los días. Claro, manteniendo nosotros ahorita que estamos en pandemia, estamos manteniendo unos parámetros de seguridad, de bioseguridad. y igual que el restaurante, el lunch y partes de recreaciones del hotel. Hay un punto bastante característico que diferencia además del hotel Teramón y es su ubicación. ¿Podemos poner, señor Rubén, en contexto a los televidentes por qué este hotel es tan privilegiado? Bueno, tenemos una ubicación que nos privilegia. Está en toda la avenida principal, tiene todo lo que es supermercados, minimarkets, farmacias, restaurantes. Tenemos el dello hospital, que también pertenece a la empresa del hotel. Y nos queda todo muy cerca. Es decir, el cliente cuando viene y no quiere estar dentro del hotel, vamos a decir, no quiere comer o estar dentro del hotel, todo le queda cerca. Entonces sale, come afuera, nos visita, tiene las playas cerca. El hotel Teramón es distinguido por su amplitud y ubicación en el corazón de la ciudad, donde todo lo que deseas ir a comprar lo tiene cerca. Teramón es una palabra en latín, provincia de Teramo en Italia, donde nació el hoy ilustre inmigrante italiano que edificó este hotel y dedicó su profesionalismo, creatividad y visión al desarrollo de Venezuela. Ahora conoceremos las impresiones de sus clientes desde el área del esparcimiento. Y sin duda lo más importante de todo hotel son sus huéspedes. Por eso, yo estoy junto a Bárbara y Gabriel, quienes vinieron acá a la ciudad de Lechería y están, por supuesto, haciendo su estadía en el hotel Teramón. Cuéntenme, chicos, ¿qué tal? ¿Hace cuánto llegaron acá a Lechería? Hola, llegamos hace tres días y la estamos pasando súper bien. Las instalaciones del hotel están en perfectas condiciones y nada, esperamos venir pronto. ¿De dónde nos visitan? De Caracas, como dijo Bárbara, hace tres días y estamos encantados con el hotel, las instalaciones súper buenas, la piscina, nos agarraron en la piscina y la estamos pasando súper chévere y siempre la pasamos muy bien acá en el Hotel Teramón. ¿Es primera vez que vienen acá a estas instalaciones del Hotel Teramón? No, no, ya es como la tercera vez que venimos y la verdad, súper, de verdad, la atención, todo. ¿Qué dicen ustedes que es ese punto característico que los hace volver a Hotel Teramón? Yo pienso que la ubicación y la atención. La ubicación es que está en toda la principal de Lechería y la atención de las personas en el hotel es genial. ¿Han tenido la oportunidad de salir de aquí del Hotel Teramón e irse a la playa? Sí, la playa Lido, que queda acá cerca, de verdad, súper lindo todo y, bueno, esperemos que sigan así acá las atenciones y todo. ¿Recomiendan el servicio prestado? Siempre, 100%. Muchísimas gracias, chicos, espero que la sigan pasando muy bien y, bueno, la invitación es que vengan acá a visitarnos a nuestra ciudad Lechería y, por supuesto, se pueden en el Hotel Teramón. Llegó el turno de la belleza y la estética, así que volvemos al Salón 0281, donde nuestra carismática Andrea abordó a su gerente para darnos detalles sobre sus servicios a los turistas que avecinan por estas hermosas tierras anzuateguenses. Y estar bellas en Anzuategui tiene un código y es 0281, por eso hoy todo el equipo se vino a conocer las instalaciones de este salón que está ubicado en el Centro Comercial Puente Real en Barcelona. Junto a mi lado está María Mota, ella es encargada de este salón. Bienvenida, María, quiero que nos comentes un poco de lo que ofrece Salón 0281. Hola Andrea, bueno, sí, Salón 0281 es especialista en estilismo. El estilismo se trata de cortes, secados, hidrataciones, también contamos con barbería, manicure, pedicure. María, tengo entendido que también ofrecen no solamente hidratación para las mujeres, sino algo que me llamó muchísimo la atención y es hidratación en la barba de los caballeros. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, mira, los mismos productos que utilizamos para las mujeres, como aceite de argán, lo podemos utilizar también en los caballeros. Recuerda que a los caballeros les encanta andar siempre bellos, hermosos, y entonces les gusta que los consientan, pues. Así es, ¿por qué 0281 se caracteriza y se diferencia además de tantos salones? ¿Qué crees tú que es ese factor diferenciador que ustedes tienen? Bueno, porque siempre andamos innovando. Para mostrar un botón, ahora tenemos con nosotros una máquina que se llama Split Ender, que es para las horquetillas. Tuve la oportunidad de ver cómo hacen este procedimiento y además tengo entendido que es fabuloso porque permite liberar el cabello de estas horquetillas sin la necesidad de tener que cortar. Sí, claro. Recuerda que por lo menos acá en Alzuátegui se utiliza mucho el cabello largo. A las mujeres les encanta andar súper hermosas con su cabello largo y qué mejor que tenerlo súper limpio, libre de horquetillas y mantenerte largo, pues.